Hoy hemos tenido el gusto de presentar un documento sobre la empresa mediana, un documento en el que ha venido trabajando un equipo dirigido por Elena Pisonero, miembro del Círculo, en el que lo que intentamos es, aglutinando información disponible en miles de bases de datos, entender qué ocurre con la empresa mediana. Este estudio lo hemos hecho en conjunto con otras organizaciones con las que estamos capitalizando su información, en concreto con el BBV y Rafael Domene, que ha sido parte importante en el análisis de los datos, y con la base de datos de Informa, empresa que también es miembro del Círculo, que ha puesto a disposición nuestra esos datos. La pregunta que nos hacíamos es, ¿qué ocurre con la empresa mediana que tan poca gente ha prestado atención? Tenemos multitud de informes hechos por las grandes analistas financieros sobre las empresas del IBEX, tenemos datos agregados sobre las millones de pequeñas empresas y autónomos, pero nadie le había prestado atención a ese tejido industrial invisible, que es el realmente exitoso en esta época de crisis que hemos vivido estos años tan largos, en los que son ellas realmente las que han presentado esa transformación de la economía española, porque son las protagonistas del incremento de productividad, son las protagonistas de una balanza de pagos que de ser crónicamente y estructuralmente deficitaria, de repente casi pasamos a tener balanza positiva, son ellas las que están internacionalizándose, son ellas las que están generando una marca España más potente y sin embargo viven en una masa de información que hasta ahora nos era difícil entender. Yo creo que el esfuerzo no es más que un primer paso en un camino muy largo, el proyecto es muy ambicioso, se trata de que cada año podamos ir entendiendo mejor cuál es esa realidad, qué son las claves de éxito, qué patrones de comportamiento han tenido, qué sectores son en los que están potenciando esa inversión y con toda esa información ser capaces de ilustrar con un diagnóstico claro cuál es el tratamiento para que las administraciones públicas en este país sean capaces de crear el entorno favorable al desarrollo de estas empresas. Afortunadamente en estos últimos 20 años ha surgido esa clase media empresarial que es la gran protagonista a la que le debemos muchísimo, pero sin embargo seguimos estando por debajo de la media europea, el tamaño medio de la empresa española mediana es inferior al tamaño medio de las comparables, hay que potenciarlo porque ellas son la base de una economía sostenible, una reducción de la volatilidad y sobre todo de la creación de nuevos gigantes del futuro que son los que empujan como tractores a esas pequeñas y medianas empresas para que tengamos una economía o una estructura empresarial razonable y potente.